Hace valer su condición de favorita y le da a Australia la medalla de oro con 12.28 de manera extraoficial. Esto y mucho más lo tendremos a las 4 de la tarde a través de Galavisión, los mundiales de atletismo, por lo pronto a nombre de Ana Guevara. Soy Enrique Burak y continuamos con este partido de béisbol entre los Yankees y los Azulejos. Muy bien, gracias Enrique, saludos a Ana y vámonos porque aquí combinó la actividad ya el cuarto inning y esto 3 a 3, Pepe Segarra. A uno de Toño Memo, amables fanáticos con Brett Lowry, los abajeños, séptimo en la alineación, el canadiense va de 1-0 en el juego. Enfrentando a Bartolo Colón, cuenta de dos bolas con dos strikes, no hay outbases limpias y ahí está esa raya, vámonos. Una bola de humo de 94 millas y a morder el polvo, onche para Lowry y ya lleva 5 chocolates recetados Bartolo Colón en el partido. Se quedó viendo a Lowry, pero bien recetado es el chocolate Colón. Lowry que debutó en Grandes Ligas hace muy poco, el 5 de agosto en contra de Baltimore, de hecho en su primera oportunidad al VAT, conectó un imparable y produjo su primera carrera. Qué bueno que trajo su guante aquí al parque Memo Shoots porque aquí no hay, no hay vidrio que proteja y por lo tanto, digo esta pelota quedó abajito de nosotros, pero puede llegar. Y si no, nos lanzamos. No, 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 porque ¿sabes qué? Ya me estoy acordando que eres... Bueno, no quiero decir... Déjala ahí. Que es una piedra para filtear, pero... Bueno, más bien poder en el VAT, poder en el VAT, nos mantenemos en eso, puros cuadrangulares. Y otro que muerde el polvo, JP Arencivia, el nativo de Miami, Jonathan Paul, quien produjo carrera en el segundo rollo con un globo de sacrificio. Parece que está retomando el camino Bartolo, viene Mike McCoy quien cierra la alineación, el jardinero central que pegó sencillo al derecho en el segundo capítulo. Bueno, estamos empatados a tres carreras, la primera bola. 63 disparos lleva a la registradora Bartolo Colón en lo que va del duelo. Bartolo que en el 2005 ganó el Sayon de la Liga Americana. Una campaña formidable de 21 victorias y 8 descalabros, entonces con los serafines de Los Ángeles. Machuconcito que va de faul por el lado de tercera. Después vinieron lesiones, en fin, y los Yankees le han dado la oportunidad de regresar en este 2011 a Bartolo Colón. Bartolo que también llegó a estar un rato con los Expos de Montreal. Los Expos, un equipo que desapareció para el 2005 convirtiéndose en los nacionales de Washington. Machucon de faul para atrás. Bueno, y los Expos nunca en su historia pudieron llegar a una serie mundial. Lo más cerca fue hace 30 años, se acuerdan, en aquella inolvidable serie de campeonato frente a los Dodgers. Y ese quinto partido y decisivo el duelazo de Ray Burris y Fernando Valenzuela. Y que decidiera Rick Munday con ese garrotazo que creo que todavía no cae. Sí, inolvidable partido que nos tocó transmitir. Fíjate, Pepillo, el próximo 23 de octubre se estarán cumpliendo 30 años de la victoria de Fernando Valenzuela en serie mundial. Es increíble, ¿no? Cómo se va el tiempo. Por supuesto que hay muchos aficionados que de Valenzuela solamente tienen referencias, ¿no? Pero fue uno de los grandes, grandes, sin duda, de suerte. Tienes toda la razón, los valenzuelazos. Y otro que muerde el polvo. Esconde ponchados como en el primer capítulo. Sale tumbando caña de la loma Bartolo Colón. Con tres hombres y tres outs. Tres entradas y media en Yankee Stadium. Empatados a tres carreras en la pizarra Televisa.